No, pero primero debes hablar. Mira cómo le saca cachito. Mira cómo le saca cachito. El amor de su vida. El que más quiere. Corre, corre, corre. Las cámaras del amor. El amor de la linda. Según nuestras fuentes de las cámaras del amor, estos son peque y linda. Los novios y enemigos. Los que les quieren. Venga, venga. 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 Gracias.